Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa y gracias al doctor Lorenzo Meyer que aceptó nuestra invitación para conversar sobre el más reciente libro que está circulando de él, Nuestra tragedia persistente, la democracia autoritaria en México de debate de Random House. Lorenzo, bienvenido y gracias por estar aquí como siempre. Carmen, el agradecido en este caso sinceramente soy yo por tomar este libro como tema. Tema de conversación y vaya título, déjame empezar por ahí, Nuestra tragedia persistente es desolador. Sí, la idea del título no era la mía, pero la editorial insistió, tomó una frase que tenía yo en el texto, la idea básica es echar un vistazo a la historia de México, cuántas veces este país ha tenido posibilidades de cambio sustantivo y cuántas veces se ha frustrado. Esa es la tragedia persistente. No echo un vistazo a la época colonial. Pienso en el momento de esta gran aventura de construir de una colonia o reino según se acepte en el siglo XIX, construir una nación independiente. Y los proyectos históricos no han fructificado de la manera como se pensó, a lo mejor en ningún caso, pero hay unos países que tuvieron más éxito que otros. En cambio en el nuestro, ese proyecto de la independencia, luego el de la república restaurada que termina en dictadura, el proyecto de la revolución mexicana que tenía como objetivo la... Para hacer de México una sociedad donde más o menos se reinara la justicia social, para eso se hace la reforma agraria, vaya que es reformón, esa sí es reformón. Donde la justicia formal fuera algo real, donde la soberanía también fuera algo efectivo y tenemos lo que tenemos ahora. Y la última, de fines del siglo pasado, 1990 y principios de este, en donde la democracia, la democracia formal, la democracia liberal, la democracia republicana, parecía que iba a hacer algo interesante. Y yo voté entonces en el 2000 por la izquierda, por Cuauhtémoc Cárdenas, pero me pareció de todas maneras muy, muy estimulante y desafiante la idea de introducirnos en un mundo nuevo, en donde al menos la democracia formal fuera una realidad, para luego de ahí seguirse a otros, quizá a otros campos donde la democracia pudiera también ser algo interesante, como sería lo social. Bueno, cuando uno se encuentra con que el país, cuando uno se encuentra con que el PRI vuelve, con que el país que suponíamos tenía un hambre de futuro, unas ganas de ganar un futuro muy distinto a su pasado, o distinto, ya no muy, distinto, y volvemos a caer en una situación muy parecida, no igual, acepto que no es igual, pero no es lo que queríamos allá por el año 2000. ¿Es pronto para saberlo? En el libro hago en varios puntos, hincapié en que el futuro está tan abierto, que no sabemos cuál es la naturaleza del futuro, porque ya no tenemos entre otras cosas las referencias del pasado. Antes, si tú estabas a la izquierda, tenías el marxismo, y el marxismo es una explicación de la historia y te dice a dónde vas. Bueno, exactamente cómo, no, pero ya sabes, ya adivinas el futuro. En términos generales, ya hasta la Unión Soviética cambió, no sé qué pensaría de China en ese momento cuando hizo Fukuyama sus reflexiones, pero en fin, había una seguridad por las dos vías que son herederas de la ilustración, son herederas de ese gran entusiasmo y confianza en el progreso y en el futuro. Creo que en ambos casos ese futuro ya se disolvió, que estamos en la incertidumbre. Puede que nos salgan bien las cosas, pero puede que no, ya no hay ninguna seguridad. En el caso de México, el subtítulo del libro, la democracia autoritaria... Es un contrasentido. Es un contrasentido, porque o es democracia o es... Sí, ¿por qué la democracia autoritaria, una o la otra? Porque creo que en este momento, en este 2013, estamos en un sistema híbrido, que es algo que hay que considerar teóricamente más a fondo, en donde los elementos democráticos sí existen, pero los elementos autoritarios recibidos del pasado como una herencia muy negativa, también están allí. Y yo, en fin, a mí se me educó y se me entrenó en las ciencias sociales, pero no en la adivinación. No puedo adivinar por dónde vamos. Me preguntas, ¿tienes confianza? Te diría yo que... Expectativa. Te diría yo que sí, en ese sentido, en el sentido de que está todo abierto. Puede que tengamos suerte y nos salgan las cosas bien. Bien, no exactamente en este mismo sentido, pero Maquiavelo creo que abre una posibilidad muy interesante en su libro sobre el príncipe, ahí en el inicio justamente de esta visión renacentista en Europa. Él tiene la ciencia política de la época, él es realmente un experto en ciencia política, y le dice al príncipe todo lo que tiene que hacer en la coyuntura más difícil de la política, que es cuando hay que instaurar un nuevo régimen, que es exactamente la que nosotros entramos en el 2000. Maquiavelo pensó en ese momento, y es muy útil para México, y le dice al príncipe, tú puedes seguir todas esas reglas. Entonces, si la sigues tienes muy altas posibilidades de tener éxito, pero ninguna seguridad, porque hay un elemento, él le llama la fortuna, y la fortuna sobre esa nadie tiene control. Bueno, espero que la fortuna para nosotros como sociedad, como estructura nacional, nos sonría, al menos por una vez, creo que ya nos toca, casi por estadística. Lorenzo Meyer, déjame hacer una pausa y regresemos en este punto, donde pones la mirada, bueno, ante la pregunta de si tienes expectativa o no, que esta etapa del proyecto delineado como democracia formal, si cabe o no todavía algún tipo de expectativa de que puede instaurarse, para después aspirar a otro tipo de democracia, como dijiste. Después de la pausa, regresemos, porque efectivamente regresamos con el punto donde te quedas, que es, regresa el PRI a los pinos, a un espacio muy amplio de poder en los congresos, en los gobiernos de los estados de la república. Entonces, tenemos esta condición de retorno de un partido que había perdido la hegemonía en la presidencia de la república, no en todos los demás espacios. Y eso, ¿qué significa para efectos prácticos una vez que tenemos un gobierno que empieza, que ha dicho que en 120 días va a transformar al país? Y echa a andar un conjunto de reformas, cuyo propósito, dice el gobernante, es transformar a esta sociedad mexicana. Volvemos después de la pausa. Bueno, yo te planteaba, a ver, dentro de este análisis retrospectivo y prospectivo, aunque eres historiador y no tienes bola de cristal, pero al final de cuentas tenemos un conjunto de cosas hoy aquí, que es un regreso del PRI a los pinos, un conjunto de reformas anunciadas que no se alcanza a conocer a plenitud porque faltan las letras chiquitas de dónde estará precisamente un asunto como la reforma energética, la reforma hacendaria. Acabamos de ver promulgar una reforma educativa que cuenta con una franca animadversión de una parte del magisterio que, bueno, pues se ha manifestado, como sabemos, en estos días. En fin, todo esto junto. Y 120 días que ya están en curso, anunciados por el presidente Peña Nieto. ¿Hacia dónde? No dejo de sorprenderme de la audacia del presidente, porque cualquiera que tenga un cierto sentido de la historia sabe que unas estructuras heredadas de siglos ¿van a ser demolidas y se crearán otras en 120 días? Bueno, no. Pero supongo que es el discurso en donde formalmente van a pasar sus reformas, porque tiene la capacidad de hacerlo, ya que el Congreso, con el PRI, el PAN y las cositas chiquitas de partidos que también están ahí, las van a pasar. Pero de allí a que México cambie, hay un abismo, y no sería la primera vez. Fíjate, pongamos, pongamos por caso, esa primera gran reforma que fue en 1812 cuando en las Cortes de Cádiz se dice ahora todos son ciudadanos. Ya no es esto República de Indios ni República de Españoles, sino que como todos en España, ya somos ciudadanos. 1812 y todavía no somos todos los mexicanos ciudadanos y ya llevamos 200 años. Lorenzo, perdón que te interrumpa. De una en particular, por todo lo que involucra la reforma energética, 120 días o los días que toma, etcétera, si efectivamente se da lo mismo que se dio con la reforma educativa, que cuenta con una expresión de divergencia muy fuerte, pero se aprobó en un congreso como el que tenemos, al final de cuentas tienes la oposición en la calle, pero la reforma promulgada. Si sucede algo similar, ahí van de por medio, desde luego, ejes fundamentales de un proyecto de nación que está montado en buena medida en el dominio del Estado mexicano sobre su principal riqueza. Esa sí sería muy distinta de la educativa y de la fiscal y de todo, porque en estas, donde hemos puesto la vista hasta ahora, los actores principales son nacionales. Y sí es posible modificar, echar atrás algunas cosas, porque el gobierno, el Estado mexicano, puede tener capacidad de enfrentarse a esos actores y esos actores tienen capacidad de enfrentarse al Estado mexicano. Algunos de los actores mexicanos tienen capacidad de humillar al Estado mexicano, pongamos los narcotraficantes. Esos han tenido una capacidad fantástica y no los han podido eliminar. Pero en la reforma energética entrarían actores de una dimensión que es desconocida a partir de 1938 en México. Antes estaban aquí. Cuando estaba el Águila y la Huasteca Petroleum Company, ya eran actores de talla internacional. Ahora imaginemos lo que es British Petroleum, lo que es ExxonMobil, lo que son todas estas... Gigantes. Gigantes. Una vez que les abra la puerta esta reforma, me da la impresión de unos actores chiquitos abriendo con una llavecita una puerta más o menos normal y una vez que esté abierta entra alguien que ni siquiera va a caber por la puerta. Va a tener que hacer un esfuerzo, pero una vez que esté dentro, todos los otros actores, incluyendo al Estado, incluyendo a su presidencia y a su Congreso y a los gobernadores, van a quedar relativamente enanitos comparados con los que vienen. Esa reforma es en realidad la reforma. Me preocupa muchísimo porque México ya dio esa lucha. Entonces, ¿por qué volverla a revivir? Costó un montón de esfuerzo político. La idea inicial de don Porfirio fue muy fácil. Como va a ser relativamente fácil hacer la reforma ahora y que el Congreso la apruebe, pues desde luego que la va a aprobar. deshizo la legislación anterior y le dio la propiedad del petróleo a quien tuviera la propiedad de la superficie. Eso fue lo que hizo en don Porfirio. Tenía una idea, pues digamos, naif de lo que era la industria petrolera. No sabía cuánto petróleo había en México y si lo sabía, pues no lo dijo. Su objetivo, claro que es un objetivo muy legítimo conseguir combustible barato para los ferrocarriles de México que era la joya de su corona, la modernidad de México en fines del siglo XIX, principios del siglo XX estaba en sus ferrocarriles. Eran las venas que habían unido por primera vez en nuestra historia a México y lo habían hecho realmente ya una nación. una vez que entraron estos le llevó desde la revolución mexicana y su energía, la energía que generó con Madero hasta el general Cárdenas recuperar lo que don Porfirio dio con igual, un plumazo. El Congreso porfiriano no es el de ahora pero tampoco es muy distinto. Aceptó entonces don Porfirio ahora el pacto una vez que el pacto da órdenes pues los otros los siguen, ¿no? Pero una vez metidos estos y una vez que ya empezaron a explotar la riqueza lo de combustible barato para el ferrocarril fue cosa de niños. Eso era ya una cosa chiquitita. Sí, sí, hubo ese combustible pero un recurso natural no renovable estratégico se mandó al resto del mundo. Y para la riqueza de quién? No de México porque la industria petrolera en manos de los extranjeros en esos años de 1910 que es 11 pues cuando empieza el 12 el esfuerzo hasta 38 no dejó gran cosa o tú te acuerdas de algo así que digamos qué barbaridad sin ellos esto México no lo hubiera hecho pero sí hizo ricos a más de uno afuera quitarlos fue una proeza y una una coyuntura la segunda guerra mundial que se venía encima si no es por eso dudo que hubiéramos podido llevar a cabo esta proeza logró durante mucho tiempo Pemex ya como empresa del estado y como monopolio del estado sostener la industrialización mexicana de la segunda posguerra el combustible se se usó para la industrialización en México no para exportar México exportaba tan poquito porque importaba un poco pero era para mantener su balance luego viene López Portillo salvar el desastre económico que ellos habían hecho con el petróleo y de entonces de la explotación intensiva del petróleo y la exportación del petróleo mexicano y de hacer de eso el puntal de la Secretaría de Hacienda que es lo que nos ha dejado esa decisión todavía es Pemex todavía es monopolio del estado pero una parte de ese producto se va al extranjero como no se iba antes buen punto Lorenzo después de la pausa regresamos en esta conversación sobre lo que llamas nuestra tragedia persistente volvemos bueno pues para revisarse desde luego Lorenzo Meyer este libro nuestra tragedia persistente para cerrar has hecho un análisis sobre el escenario de una reforma energética en México y todo lo que se puede se juega en ello qué tipo de afectaciones a la llamada democracia democracia formal que es parte del centro de tu análisis puede tener precisamente cuando suceda lo que puede suceder que es que se abra la puerta a las grandes transnacionales petroleras y de energía hacia nuestro país Carmen yo nada más te puedo responder con la historia desde que empieza la industria petrolera ya en Estados Unidos en Pensilvania la segunda mitad del siglo XIX sobre todo con Rockefeller hasta nuestros días cuántos libros se pueden escribir de la manera como estas empresas se han convertido en poderes fácticos nosotros tenemos ya una buena experiencia en poderes fácticos pero nacionales después de todo los más grandes poderes fácticos aquí tú lo vives casi diario en el noticiero en el análisis son en buena medida los grandes obstáculos a la democracia mexicana y son actores mexicanos imagínate cuando llegue uno de estos de nuevo y entonces pueda poner sus recursos que son dinero básicamente dinero y desde Estados Unidos desde el escándalo del T-Pot Dome por ejemplo donde se compraron gobiernos se compraron los recursos necesarios para que una empresa petrolera se hiciera de lo que no era suyo en Irán pues no cambiaron el gobierno simplemente lo quitaron pusieron al Shah Irán hoy día que es un problema para Estados Unidos y en cierta medida para la comunidad internacional está como problema por los petroleros que interfirieron a fondo con ese esa estructura política para hacerla suya sin importar las consecuencias de largo plazo y cuántos escándalos petroleros tenemos Enron como una de las empresas productoras de energía que en California entró en la estructura gubernamental política y francamente le tomó el pelo a todos estos actores están ahí para ganar y hacer su entorno seguro esa es una de las características de cualquier gran actor político de cualquier poder fáctico sus recursos para asegurarse la tranquilidad del entorno en el caso mexicano el entorno principal es el gubernamental tú crees que con una estructura tan corrupta como la mexicana y unos actores petroleros tan dados a sacar provecho de esas debilidades de una estructura institucional que tiene las características de la nuestra no la usen entonces si tenemos ya problemas nuestra democracia tiene problemas con nuestros actores nuestros nacionales con los poderes fácticos que tenemos ahora esto va a ser pero a lo grande ahí digamos Lorenzo tu análisis sobre el tema respecto a lo que podría ocurrir y los impactos que pueda causar esto que está en camino y de que evidentemente puede suceder una reforma energética con estas características bueno pues veremos el camino que pasa con el congreso que tipo de debate se da si se da no debería darse un debate nacional bueno la reforma educativa el debate no se dio se pasó ese es uno de los grandes temas Lorenzo Meyer gracias por estar aquí para conversar sobre nuestra tragedia persistente la democracia autoritaria en México que está circulando gracias Lorenzo gracias a ti Carmen y gracias a usted que nos permitió acompañarles hasta la próxima pasale pasale gracias a ti Gracias.